MÚSICA 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 Bueno, primero, pues mi padre. Desde chiquillo dibujando, pintando Ahí en la casa, con los valores al rol y todo, pues me fui familiarizando con todo eso. El segundo vendría siendo Andy Warford, yo creo. Me gustó mucho su estilo y todo, con las técnicas que maneja y cómo fue adaptándole ese estilo. Y el tercero sería la diversidad, podría decirse un artista urbano, pues ya de hace tiempo. Y pues yo creo que eso es correcto. Yo creo que sería músico, me gusta mucho la música. De hecho, sí, como todo, reciente yo creo que forma parte de un grupo musical. Pues sí, sí me quedó algo de eso y tocó ahí el instrumento y se me gusta. Pues el migratorio de... de Champo. Y o sea, todo eso como que lo que saca ante el contexto el artista es lo que me gusta. Me gusta su estilo. Mi nombre es Aras Muñoz. Algunos me conocen como Keloz. Y mis redes sociales son Facebook, Aras Muñoz, y Instagram de distintos estudios. Estamos en el cenicero.